Los abuelos que en el siglo XV solo querían la libertad, nunca hubieran imaginado que sus sucesores tendrían estas modernas herramientas. Un dispositivo que también ha traído libertad para recuperar la memoria histórica y retratar la tradición palenquera. Con la tabla recuperando nuestros juegos y rondas y mitos y leyendas y escribimos textos de nuestra cultura palenquera, como somos los niños y las niñas de palenquera. El oro comiendo y yo trabajando. Es a través de las tablas como nosotros le estamos dando a conocer al mundo, a través de estas nuevas tecnologías, de todos los ricos que es palenque, demostrarles sus tradiciones, demostrarles su cultura, para que el mundo conozca a San Basilio de Palenque. Alegría con coco y aní, casera cómpreme aní, que vengo al barrio del Semaní. Con el Plan de Etnodesarrollo se proponen recuperar la cultura ancestral, a través del registro digital que facilitan las tabletas y la formación a los niños y niñas, que integran a padres y abuelos para que relaten sus historias e identifiquen oportunidades de negocios. Un propósito de gobierno articulado por el Ministerio TIC, Computadores para Educar y la Gobernación de Bolívar. Están presentando a los mejores tamboleros de Colombia. Como vemos, profesores y alumnos de diferentes municipios de Colombia están aprovechando la tecnología para tener nuevas oportunidades de vida. Casos como el de San Basilio de Palenque les mostraremos en este capítulo de Vive Digital, para que conozcan el papel de las TIC en la educación. Para empezar este programa, desde Guatavita, Cundinamarca, los invito como siempre a participar a través de nuestras redes sociales, compartiendo sus opiniones. Hoy queremos que nos digan si creen que la tecnología mejora los procesos educativos. Recuerden que pueden comentar a través de Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC o en Facebook en Ministerio TIC Colombia. Bienvenidos a Vive Digital. ¿Se ha fijado que hoy en día la tecnología hace parte de nuestras vidas en todo lo que hacemos? Por ejemplo, para trabajar hay un dispositivo que requiere conectarse a Internet. Para entretenernos están las consolas de videojuegos. Para educarnos también tenemos una amplia gama de aplicaciones en línea. En fin, lo que quiero decirles es que en esta revolución digital que hoy vivimos, la educación es uno de los sectores que más aprovecha las TIC. En la siguiente nota verán por qué. En Colombia, hablar de TIC y educación va más allá de la entrega de equipos. Constituye además la formación a los maestros para que adopten en sus prácticas pedagógicas la tecnología como herramienta para facilitar nuevas experiencias de aprendizaje. Es por esto que en los últimos cuatro años, más de 57 mil maestros han sido formados en esta materia. Es muy importante el tema de que nos centremos en las personas y no en la tecnología. Y con el Ministerio de Educación, el programa Computadores para Educar, nos hemos enfocado muchísimo en los maestros. El principal reto es que nuestros maestros utilicen la tecnología para que nuestros estudiantes tengan una mejor calidad de la educación. Además, el Ministerio TIC, a través de diversas estrategias, ha incursionado en varios sectores de la sociedad para apoyar su desarrollo con las TIC. Es así como dos millones de terminales, entre computadores y tabletas, se habrán entregado antes de finalizar el 2014. De estos, más de 700 mil fueron destinados al sector educativo, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la educación, apuntando a que nuestros niños y jóvenes tengan las mismas posibilidades de formación que otros en cualquier parte del mundo. Como les decía, el Ministerio TIC ha entregado miles de tabletas, estos dispositivos que permiten acceder a Internet y a diversidad de contenidos educativos de una manera muy sencilla. Estas tabletas entregadas por el programa Computadores para Educar se han convertido en una herramienta tecnológica que está cambiando la manera de estudiar. Pues para explicarles cómo funciona este proyecto que inició hace dos años en el Ministerio TIC, hemos invitado a Marta Castellanos, directora del programa Computadores para Educar del Ministerio TIC. Bueno, uno de los compromisos del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una nación más educada en el año 2025. ¿Cuáles han sido los logros en materia de TIC y educación para alcanzar este propósito? Bueno, los logros son bastantes, los podemos dividir en tres categorías. El primero, la entrega de más de dos millones de terminales que se han gestionado en el primer cuatrienio del señor Presidente Santos. Es una expansión que no se había visto antes en Colombia y que pone a Colombia, digamos, como uno de los países más reconocidos en América Latina por esa expansión tan interesante. El segundo logro es haber llegado a formar con un diplomado de TIC a más de 170 mil maestros. Esto es un poco más del 50% de los maestros que hay en el país. ¿Eso por qué es importante? Porque nosotros podemos hacer un despliegue de tecnología, pero si el maestro no está utilizando las TIC en el aula de clases, no está haciendo que su práctica sea más innovadora y mucho más interesante, pues realmente estaríamos desperdiciando un producto, una materia prima fundamental. Y el tercer elemento es que estamos trabajando en unos contenidos digitales pertinentes para que el maestro tenga la oportunidad de desarrollar una clase muy enriquecida. Y esto lo venimos trabajando con el equipo de apps.co, de CreaDigital y muchísimas herramientas que hay en la web que están a disposición de los maestros. Bueno, ¿y cómo hacer para que las TIC puedan ser aprovechadas de la mejor manera posible y lograr que potencien las competencias precisamente de los maestros de quienes nos estabas hablando hace un minuto? Bueno, hoy por hoy hay un debate internacional, inclusive en el que se habla hasta dónde es pertinente la tecnología en la educación. La misma OSD, la UNESCO 2014, ha venido diciendo que las TIC en la educación generan un apoyo muy importante, primero de universalización de la educación, segundo de cercanía de la educación al estudiante y tercero de interés. Y cuarto, de generarle unas nuevas competencias o fortalecer las competencias de los maestros. Entonces aquí es como vemos que gracias al uso de la tecnología en el aula de clases, cuando el maestro encuentra de forma práctica por qué las tecnologías son importantes para él, empezamos a ver un cambio. Ahora bien, no es llevar el internet, la tableta, el contenido, porque sí, ni que sea utilizado en la clase de sistemas. Aquí lo interesante es que el maestro de sociales, de matemáticas, de biología, pueda hacer que su clase sea mucho más interesante, como con todos estos recursos. Porque recordemos, Sandra, que ya no estamos en una era en la cual el maestro se ponía enfrente y empezaba a dar una clase compleja. Hoy por hoy estamos en una era en la cual el estudiante es parte de ese proceso de aprendizaje. Tenemos que hablar un lenguaje ameno para el nativo digital y esta es la ventaja que las tecnologías le dan al maestro. Bueno, Marta, hay mucha gente que se hace esta pregunta. ¿Fomentan las TIC en los estudiantes el deseo de aprender y de acercarse al conocimiento? Se fomenta, por supuesto, porque los niños, digamos, y los jóvenes tienen un gusto innato por la tecnología, que es lo que infortunadamente no nos pasa a nosotros muchas veces. Ellos sí les gusta la tecnología, pero el hecho que a ellos les guste no garantiza un éxito con el uso de la misma. Por eso la labor del maestro siempre va a ser fundamental. Nosotros debemos tener al maestro como ese gran dinamizador, como ese gran orquestador de la tecnología y sobre todo, por supuesto, de la educación. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son esas metas para el próximo cuatrienio que nos puedes contar? Son unas metas muy ambiciosas, muy interesantes, pero estamos seguros de que las vamos a cumplir. La primera de ellas es desplegar más de dos millones de terminales en campo. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para validar y consolidar la segunda meta, que es formar al 100% de los maestros en el uso adecuado de las TIC. Y aquel maestro que termina su ciclo de diplomado va a ser merecedor de un portátil, tal y como lo prometió el presidente Santos en su campaña de reelección. Por otro lado, vamos a tener contenidos que sean pertinentes al currículum. Ese es un tema que se está desarrollando el Ministerio de Educación y, por supuesto, van a ser incorporados en las tabletas y portátiles de computadores Procar, pero adicionalmente vamos a tener un montón de contenidos que son complementarios al currículum, que son contenidos que buscan que el maestro pueda encontrar herramientas de forma más fácil, que los niños puedan tener herramientas adicionales a las que ya van a tener con respecto al currículum, que, por ejemplo, entiendan la geografía de una manera mucho más dinámica. Y, sobre todo, contenidos, Sandra, en este momento que vemos muy relevante, que se está dando internacionalmente, de acuerdo con el contexto socioeconómico. Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias por estar aquí con nosotros estos minutos en Vive Digital y esta es tu casa. Muchísimas gracias a ustedes. Y para seguir entendiendo esa revolución, los invito a ver la historia de una profesora que mezcló la sabiduría de las abuelas con las nuevas tecnologías para enseñar las cualidades curativas de las plantas medicinales. Aquí hay una matica de paico. Uy, abuela, esta mata nos sirve para el proyecto que estamos haciendo de Recuperando Ando en el colegio. Nos hace falta porque creo que no está. En la institución educativa Julio Flores de Cúcuta se mezclan la sabiduría de los abuelos y la inquietud por la tecnología de los más jóvenes, dando como resultado una investigación acerca de las plantas medicinales y sus propiedades a través de uso de códigos QR. Los códigos QR me parecen muy bien porque ha sido más rápido el proceso para poder investigar las plantas. Con un teléfono o una tablet podemos ir más rápido a un blog donde nos explican qué enfermedad es cura y lo que puede hacer esta planta. Con todo este tema de educa digital se le ocurrió a la ingeniera utilizar ese código para que se remitiera a una base de datos y todos pudiéramos aprender un poco más de esa planta que no es solamente verla en el matero, verla crecer, verla desarrollarse, sino también ver todos sus usos medicinales e incluso la clasificación taxonómica. El propósito del proyecto es conservar los saberes tradicionales sobre la cura de ciertas enfermedades a través de plantas medicinales como la limonaria, la chocolate, la sábila. Yo le digo, mire, esta mata sirve para esto, esta mata sirve para esto. Entonces las compañeras del colegio le dicen a ella que, que tengo un dolor, que en mi abuelita hay hierbas que sirven para eso y ella también ya se está volviendo médica. Usted se toma eso en la noche, después de cuando se vaya a acostar, usted se lo toma y se arropa. Tenemos que implementar en todas las instituciones educativas el uso de las tecnologías, tenemos que aprender nosotros, los maestros, cada vez a utilizarlas mejor y a proyectarlas en toda la gama de posibilidades que existen. Si usted ha descargado alguna aplicación móvil, sabrá que hoy en las tiendas en línea hay apps para aprender sobre todo lo que se pueda imaginar. Por ejemplo, encontramos una app desarrollada por colombianos, gracias al apoyo de apps.co que permite a niños y niñas con trastorno neuromotor poderse integrar y comunicar en su entorno de una manera muy sencilla. Veamos. SolTube es un aplicativo móvil para dispositivos Android que utiliza métodos de comunicación aumentativos y alternativos para facilitar en el proceso de integración de los pacientes con problemas neuromotores y además facilita la comunicación con sus familiares. Generalmente, los niños con parálisis cerebral tienen afecciones motoras en el habla bastante severas, entonces su lenguaje oral no existe, no tienen un lenguaje oral. Entonces toca buscar una herramienta de comunicación que les permita a ellos mejorar su comunicación o su lenguaje o expresar todas esas necesidades que tienen con la familia. Con esta herramienta creemos nosotros que se minimiza esa brecha comunicativa entre estos pacientes con discapacidad. El niño a través de la aplicación va a poder expresar, va a poder expresarle a su padre lo que él siente, la necesidad que tiene. Esto ayudaría a mejorar la condición y la comunicación entre los hogares, entre la familia. Ayudaría a mejorar la condición de esa persona que se encuentra en un rincón, que no tiene la posibilidad de comunicarse. Le permitiría expresar lo que siente a su mamá, decirle, mami te quiero, papi te quiero. Eso sería importante entender. Cuando yo escuche esa frase de mi hija que no me puede hablar, realmente yo me sentiría impresionado. Yo pienso que ayudar a una persona te enriquece y hace que tú te sientas bien y que esa persona también se sienta bien porque siente un apoyo de las demás personas que lo están rodeando. Entonces si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien, hazlo. No te limites a hacerte de la vista gorda. Yo en algunas ocasiones me sentí así. Me sentí caído, me sentí en el suelo, me sentí menospreciado, pero siempre hubo alguien que me tendió la mano. Y este es el momento que yo debo aprovechar para reivindicarme con esas personas que realmente me tendieron la mano. Como les decía al inicio de este capítulo, queremos conocer sus opiniones sobre la importancia de las TIC en la educación. Ya hemos recibido algunos comentarios que les quiero compartir. Nancy Hernández nos dice, definitivamente sí. Ministerio TIC Colombia no solo los mejora, También permite que el estudiante realice un proceso de autoaprendizaje o de retroalimentación cuando puede utilizar objetos virtuales de aprendizaje, que realizamos como apoyo para enseñar las competencias. Además facilita nuestro trabajo. Numeral Maestro TIC Mientras seguimos recibiendo sus comentarios en Twitter y Facebook, veamos lo que está pasando en Colombia en la industria TIC. La población de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bucaramanga contará a partir de ahora con una novedosa herramienta tecnológica en el sector salud que contiene historias clínicas, citas médicas y estadísticas, esto con el fin de agilizar los procesos y acercar más a profesionales y al público al manejo de las TIC. Además, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay hizo la entrega de la plataforma web eCompeti, diseñada para apoyar el fortalecimiento del sector empresarial y productivo de Santander. Aplicaciones de todo tipo, como el rastreo de mercancías en tiempo real, mejorar los hábitos alimenticios o explorar nuestro patrimonio cultural, entre otros, fueron presentadas por el Ministerio TIC y su iniciativa APSCO, en el Demo Day 7 que reúne a los mejores emprendedores en materia TIC del país. De ahora en adelante, hacer mercado en la Plaza del Barrio Inglés en Bogotá tendrá un ingrediente muy especial, y es que se inauguró en este lugar un punto vive digital que cuenta con Internet de alta velocidad, sala de juegos, capacitación y trámites de gobierno en línea, siendo esta la primera plaza en la ciudad de Bogotá. Colombia compra eficiente en la tienda virtual del Estado, que busca garantizar que sus entidades adquieran bienes y servicios de tecnología a un bajo costo y de excelente calidad. Esta iniciativa del gobierno que surgió en el 2011 ha alcanzado grandes logros, como el de la Defensa Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública, que lograron un ahorro del 65% en su primera compra de servicios de tecnología. Vemos la necesidad de optimizar las compras públicas de TI, implementar unos acuerdos marco de precio que nos permitan tanto optimizar esas compras como irnos a la nube. Sienega, Boyacá es un municipio agrícola con más de 200 años de historia. Hasta allá fuimos a conocer el mejor maestro de Colombia para mostrarles por qué este profesor logró tal reconocimiento. Ser distinguido como el mejor maestro de Colombia es un sueño para muchos y lograrlo un verdadero reto. En los rostros de los niños de la vereda El Cebadal, se dibuja una sonrisa cuando el profesor Ángel Yesid Torres llega a clase. No es magia, es la verdadera esencia que motiva a este docente, que convierte la educación de sus niños en un compromiso auténtico. Ser un profesor reconocido en el país representa una enorme responsabilidad, porque esta profesión es algo a lo que yo quiero, a lo que yo quería estar, y es algo en lo que estoy por gusto y por vocación. Me parece a mí que estos niños que están creciendo en este nuevo mundo, que tienen muchas más posibilidades abiertas, que se dan cuenta que el mundo sí es así grande, pues tienen más alternativa a la que tuvimos nosotros, que crecimos en un mundo lleno de restricciones y de normas. Cada grupo va a terminar solamente armar el prototipo para la foto. Los niños de acá han encontrado en la escuela y en ese espacio de explorar, pues una oportunidad de mucha más equidad, de encuentro con otras personas del mundo. El uso de la tecnología para la enseñanza de otro idioma permite unos procesos de valoración de lo que cada quien sabe, podría uno llamarlo, son procesos de metareflexión, en los que cada niño es consciente de lo que está aprendiendo, de en qué punto va y de qué le falta por aprender. Y a pesar de que no sea un colegio con muchas oportunidades y que tenga las mayores cosas, tenemos calidad como es el profesor Jessy y eso es lo más importante. Para mí la tecnología, como maestro, es una oportunidad de que estos niños vivan en un mundo mucho más justo, más equitativo y pues bueno, ojalá a ellos les toque esa oportunidad y como maestro espero aportarles eso para que logren construirlo. Las imágenes y los sonidos sirven de lenguaje para contar historias en Belén de los Andaquíes, un municipio del departamento del Caquetá. Veamos cómo allí los eventos cotidianos son transformados con el uso de las TIC. La Escuela Audiovisual es un proyecto donde la comunidad, sobre todo los niños y los jóvenes, aprovechan las nuevas tecnologías como herramientas para contar historias de su vida y del mismo municipio o de lo que ellos quieran. Yo empecé a animar muñecos, a hacer, los pelados hacían sus historias y empecé a ayudarle a los demás, cómo mover sus muñequitos, a darle vida a esa historia y pues la escuela tiene un lema que sin historia no hay cámara, entonces el que no tenga una historia no puede coger una cámara o coger un computador. Para contar las historias en la escuela, obviamente lo primero que tiene que haber es una historia. Se decide si uno quiere hacerlo en dibujos, fotografía o en video. Si es con dibujos, se hacen los dibujos, se toman las fotos de los dibujos, se editan en Photoshop, se graba el audio y se monta todo y ya sale la película. Generalmente se estrena en el cine de la Escuela Audiovisual. Este es mi corrido, no es un corrido prohibido, es mi recorrido por mi pueblo querido. El premio India Catalina se ganó por Mejor Producción de Televisión Comunitaria. A partir de una serie de televisión infantil de ocho capítulos que se llamó Telegordo, la serie trataba de cómo nosotros hacemos para contar las historias. Mostrarle a la gente que el Caguetá no es guerra, sino que el Caguetá hay muchas cosas para hacer y encontrarle un poco de niños corriendo con micrófono, entrevistando a la gente. Entonces siempre quisimos darle la cara bonita del Caguetá y la cara bonita del pueblo, que hay un niño divirtiéndose con las cámaras y haciendo historias y contando su territorio. Volviendo a lo que dicen nuestros televidentes y seguidores, tenemos la opinión a través de Google de Mario Cardona. ¿Crees que la tecnología mejora los procesos educativos? Sí, claro. Desde la invención del libro, el cual puede ser visto como un artículo tecnológico para su época y entendiendo que lo tecnológico no está circunscrito a los dispositivos electrónicos. La posibilidad de los dispositivos electrónicos actuales de almacenar grandes cantidades de información, una de las materias primas de la educación y de procesarla, puede potenciarse con aplicaciones interactivas que den nuevos incentivos al aprendizaje. No es un rockstar, pero tiene más de 88 millones de visitas en su canal de YouTube. Julio Profe se ha especializado en resolver problemas de matemáticas. Conozcamos a este famoso de la red, hoy nuestro ciudadano digital. Yo soy Julio Ríos, ingeniero civil caleño, tengo 41 años y desde los 17 doy clases de matemática y física. A comienzos del año 2009 había visto en YouTube algunos tutoriales explicando ejercicios o problemas de matemáticas y también de física, incluso en otros idiomas distintos al español. Eso me motivó a grabar mis propios tutoriales para apoyar inicialmente a mis estudiantes del colegio y de la universidad. Y así nace el canal Julio Profe. El propósito de este trabajo educativo es apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática y luchar contra la matofobia, es decir, el odio o rechazo hacia esta disciplina. Para la producción de los videotutoriales utilizo elementos muy sencillos, como un tablero, marcadores de colores y una cámara montada sobre un trípode. Diariamente recibo decenas de mensajes a través de las redes sociales y del correo electrónico. Con base en estas solicitudes es que enfoco la grabación de los nuevos videos. Actualmente tengo 438 videos publicados en mi canal Julio Profe de YouTube. El que más visitas registra es de cálculo, se llama Integral Definida y está cerca de un millón de reproducciones. A la fecha, mi canal Julio Profe en YouTube registra más visitas que canales de distinguidas universidades como Stanford, MIT y Harvard. He tenido la satisfacción de ser reconocido dentro y fuera de Colombia y también de ser invitado a dar conferencias compartiendo mi experiencia educativa en diferentes lugares del mundo. El desafío hacia el futuro para mí es continuar produciendo material para apoyar a estudiantes, maestros y padres de familia y también consolidar mi academia en la ciudad de Cali, donde con mi equipo de profesores ofrecemos clases presenciales y virtuales de matemática y física. Yo soy Julio Profe y soy un ciudadano digital. Atrás quedaron los sonidos alegres de las locomotoras que trajeron desarrollo a esta rica región cafetera de Caldas. Hoy sus rieles solo nos conducen a la Escuela Santa Elena, ubicada en una vieja estación del ferrocarril. Hasta allí llegó computadores para educar en un curioso medio de transporte, las marranitas. Veamos. ¡Gracias! 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 Todos los días los niños llegan a la escuela por medio de su propio vehículo. Pues ellos son propietarios de sus marranitas. Ellos traen sus útiles, traen a sus compañeritos, cada uno utilizando su marranita. Cuando llegan, sencillamente se parquean a un lado, la dejan allí hasta terminar la jornada escolar. Eso nos muestra también la utilidad que tiene esta vía para cada uno de los niños y para toda la comunidad educativa. Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar la clase relacionada con las partes de un cuento. Los computadores llegaron aquí y cambiaron el mundo de los niños, pues ahora ya son clases mucho más didácticas y ellos se divierten mucho. Con ese programa vamos a aprender entonces las partes del sistema circulatorio, ¿cierto? Listo. Desde que llegaron los computadores a mi escuela, tengo un motivo más para venir a estudiar en mi marranita. Aparentemente la Escuela Santa Elena es una institución educativa de difícil acceso. Sin embargo, estamos rodeados de canales de comunicación. No solamente las vías férreas por donde los niños todos los días se transportan en sus marranitas. También tenemos en nuestra espalda el río Cauca. Pero ahora tenemos una nueva herramienta para comunicarnos aquí, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Por ahora los invito a ver en YouTube, en nuestro canal Ministerio TIC Colombia, más videos de personas que han cambiado sus vidas gracias a las TIC. También pueden opinar en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+. Chao. Nos vemos en la red. Vive Digital Tecnología para cada colombiano unusual en la тяж 이야ca de Colombia. La terapia de Colombia La terapia de Colombia Parece un momento en la réserva ывайтесь a los participaciones